El día aquí en su programa de mañana, vamos a ver, la colocamos ahí en pantalla. ¿Está usted a favor o en contra de la despenalización del aborto en las tres causales? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Vamos a ver, ¿usted está de acuerdo a favor o en contra de la despenalización del aborto con las tres causales? Vamos adelante, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, ya en el camino le iremos leyendo sus opiniones y sus comentarios al respecto. Muy bien, debate por despenalización del aborto se intensifica. La aprobación o no de la despenalización del aborto en las tres causales, es decir, porque el embarazo se produce de una violación o incesto, o cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre y o por malformaciones incompatibles con la vida, conforme pasan los días el debate se intensifica. Sobre este particular, la primera dama de la República, doña Raquel Arbaje, manifestó que está de acuerdo con las declaraciones de Luisa Minader, que abrieron la posibilidad a que la despenalización del aborto a través de las tres causales sean decididas mediante referéndum. Diez días después de las diferentes organizaciones sociales que establecieron un campamento frente al Palacio Nacional reclamando la inclusión en el Código Penal de las tres causales del aborto, permanecen firmes. Por otro lado, con oraciones, cánticos y testimonios, cientos de personas pertenecientes al camino neocatecumenal de distintas parroquias de la capital, se reunieron este domingo en las afueras del Congreso Nacional para elevar súplicas con el fin del aborto y la no implementación del aborto en sus tres causales en el Código Penal Dominicano. Vamos a ver entonces qué opinan ustedes acerca de este tema. Bueno, francis. Bueno, miren, lo primero es que quiero advertirle que se va formando una especie de enfrentamiento de los pro-abortos contra la Iglesia y han querido traer al debate de que se trata de un tema religioso. La Iglesia simplemente evoca su mística cristiana y partiendo de lo que profesa la Iglesia Católica, con ellos también los protestantes, tanto evangélicos y demás denominaciones. Aquí en la República Dominicana el verdadero tema es que si tenemos una Constitución que establece que se cree en la vida desde la concepción hasta la muerte, todo lo que devenga posterior en el orden legislativo, sin observar esa limitante, lamentablemente es inconstitucional. De ahí partió el presidente Fernández, el expresidente Fernández, que al ver la discrepancia y el antagonismo entre grupos y que han traído al escenario un pleito con la Iglesia, más allá, fuera de toda posibilidad, ninguno de los sectores decide sino la Constitución de la República. Nosotros tenemos un marco constitucional que establece que la no observancia de la Constitución al momento de que el legislador regula por ley uno de esos contenidos constitucionales, indefectiblemente es nulo. Entonces, la cuestión también está en unas tres causales que es una vía que en este país han buscado para evitar proponer el aborto directo o completo. Que desde el año 1967 en Estados Unidos, lo que se pretendía supuestamente era la de regular y la de evitar los abortos clandestinos, hoy se practican 60 millones de abortos. Y donde estamos más cerca, en Argentina, en Uruguay, lo que ha debido de variar para justificar el por qué se aprueban las tres causales o el aborto, también se han incrementado entre 236% a 2.635% en los Estados Unidos a inicio del año 91. Entonces, cuando tenemos, cuando tenemos, cuando tenemos, cuando tenemos una condición de un conflicto, de esta naturaleza, yo diría que es de frente aquí. Exacto. Entonces, cuando tenemos una situación de esta naturaleza, de una discrepancia, de un grupo, de una minoría que se ha apostado allí para obligar de que el Congreso… Pero no es una minoría, esa minoría representa una gran mayoría en el país. ¿A quién? A Dios, pero ven acá. O sea, que tú te crees que esos 10 gente que están ahí son los únicos que están a favor de la posición que asumen. Por Dios, Franco. Pero claro que sí, aquí no es una minoría. Yo apoyo eso y estoy… Y el Jan, vamos a ver, ¿qué te opino? Miren. Mira, eso… Pero ya acabó. Pero no, espérate, no me llegó el tiempo, Franco. Perdón, perdón, perdón. Tómate de mi tiempo para que concluya. No, no, no. Concluye entonces. Bueno, si la discusión es de una sola vía, señores, amables televidentes… Tú has podido hablar todo lo que tú quieras. No, me disculpo. Me disculpo. Estamos trabajando el tema del tiempo. Estamos trabajando el tema del tiempo. Pero cuando… ¿Qué ha sido un problema contigo? Conmigo porque ustedes lo rompen. Porque hay un esquema. No les gusta que yo hable de él. Yo tengo que seguirlo. Concluye, concluye. Tómate mis tres minutos y concluye. La desgracia es tuya, amado, no de nadie. Tranquilo, 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 concluye. No voy a… Miren, señores, usted se ha dado cuenta que cuando estoy entrando para ya darle mis conclusiones de mi tema o de mi posición… En vez de tú abrir la puerta y ponerte a mirar para atrás, entra. No. No, sí, porque eso es lo que hace perder tiempo. Sí, está bien. Abre la puerta y entra. Está bien. Esos diez gentes están ahí, no son los únicos que están de acuerdo con los que tú crees que están de acuerdo. Mira, el cronómetro, un minuto tiene para que concluya, de mi tiempo. Adelante, Fran. Tú eres muy enteroso. Esa es una minoría que no representa a la totalidad de las mujeres, que todas tienen una ilusión de un hijo. En su mayoría, producto de situaciones congénitas, pueden que tengan hijos con autismo, hijos con otras deformaciones. No creo que la madre, que a la vez es la receptora de esa unión, de esos dos elementos para producir la vida y que entre el espacio de uno a veintiún días cuando se entera o de un mes que se entera que está embarazada. Ya allí hay un latido, ya allí hay un ADN único, fuera de toda duda, porque esto es ciencia. Entonces, concluyo. Es un adefesio el tratar de atar el código penal al plan de una minoría que se promueve a través de estos movimientos en la República Dominicana. Te le quedaron tres segundos, muy bien. Miren, señores. Ahorro, ahorro. Ahorro, ahorro de la asociación. Lo primero es que hay que, es hasta difícil explicarlo sin herir a mucha gente que uno quiere muchísimo, tanto en la iglesia católica como en la cristiana. Los testigos de Jehová, primero, no celebran cumpleaños, una, y segundo, no se hacen transfusiones de sangre, porque ellos entienden que eso va contrario a la ley de Dios, y tienen razón. Mira qué vaina. Tienen razón de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque dice la Biblia que la sangre debe, ¿verdad? Cuando tú te vas a comer un animal, la sangre tiene que ser derramada. Y dice que no puede, nadie puede comer sangre, y cuando tú, por ejemplo, utilizas la sangre de otra persona, estás trayendo el alma. Es como yo lo entienden, y tienen razón. Pero no celebran cumpleaños, porque en el cumpleaños de la esposa, ¿verdad?, del rey, mataron a Juan Bautista, y entonces le llevan la cabeza de Juan Bautista en una bandeja como regalo de cumpleaños y los testigos. No celebran cumpleaños. No celebran cumpleaños. Y tienen razón en eso. Pero los mormones no beben café. Pero toma un poquito de café. Con esto no quiero contradecir a los mormones. Porque ellos entienden que eso tiene cafeína y que rompe con, ¿verdad?, con la parte espiritual y todo. Y tienen razón también. Pero ¿qué resulta? Los católicos igualmente tienen su posición con relación a la vida. Y ellos dicen que la vida inicia desde la concepción. ¿Qué casualidad? También tienen razón. O sea, todos tienen razón. Pero la mujer que es violada dice, pero espérate un momentito. Es que a mí nadie me puede obligar a yo tener un niño que no fue fruto de mi deseo. Es que a mí me violaron. Y es que a mí nadie me puede obligar, nadie me puede torturar de esta manera a yo tener un niño que yo no quiero necesariamente. Y que fue fruto de algo que a mí me causó un trauma. Y adivinen qué. También tienes razón. El problema aquí está en que es el Estado, ¿verdad? Es el Estado, los legisladores, que para eso los elegimos, los que tienen que quitar todo esa telaraña, desmontar pasiones, desmontar religiones y tomar la decisión correcta. Porque aquí lo que estamos hablando es de derecho, no de fanatismo. Entonces, por eso, ni siquiera voy a asumir una posición al respecto. Por eso digo que tienen razón los testigos de Jehová. Los evangélicos no bailan. Y adivinen qué. También tienen razón. Bueno, ahí no tanto, porque la Biblia realmente no le prohíbe a nadie bailar. Pero ellos tendrán su razón para no bailar. Y así, en cada religión que usted va, va a encontrar una prohibición que para otros le va a parecer absurda, pero que ellos lo ven así y hay que respetar. Solo entonces, hay que respetar la posición de quienes defienden el aborto. Hay que también respetar la posición de quienes están en contra. Yo estoy a favor de las tres causales, porque como soy de estas nueve generaciones, ya más contemporáneas, entiendo que ningún país desarrollado, y reto a cualquier televidente que me llame y me diga qué país desarrollado prohíbe el aborto. Deberá estar en cero ahí. ¿Qué país desarrollado del mundo prohíbe el aborto? Lo que significa que en la medida en que los países se van quitando la pasión y van teniendo conocimiento, van abriendo otro tipo de derechos y van consiguiendo otro tipo de... Ese es lo que dice lo viejo, el cuento de nunca acabar. Sí. Es que tú no puedes ligar lo místico, lo religioso, con lo humano. Exacto. La gente regularmente vive metiendo a Dios en cosas que no tiene que meter a Dios. Porque, bueno, la gente cree que Dios está en todo. Pero, escúchame, mamá. Yo pienso apuntarte algo. Que metan a Dios ahí y que cada quien responda ante Dios. Porque si, por ejemplo, una mujer decide abortar, atención a los católicos, a los religiosos, si una mujer decide abortar, ese es su problema con Dios. Entonces, ella, si va a haber un juicio final, como se plantea que va a haber, entonces ella debe responder, ella, ante Dios, no la sociedad, ella. ¿Y qué va? ¿Por qué la iglesia católica no se opone a la cremación de los cadáveres? Porque eso rompe con la tradición de que al final del juicio final, al momento del juicio final, tú te levantarás de tu tumba y entonces irá a la presencia del Padre. El que lo crema no puede hacer eso. Es correcto. Quizás el espíritu. Claro, si nos vamos a ese grado del fanatismo, ¿verdad? Podríamos decirlo. Pero mira, lo que pasa es que tú no puedes... Yo estoy de acuerdo con uno de los ateos más brillantes que yo he leído en mi vida, en mi corta vida, es José Saramago, el portugués. Saramago decía que es una falta de respeto intentar convencer al otro. O sea, intentar convencer a una persona, tú dedicar tiempo y esfuerzo para hacer, por ejemplo, que Francia abandone su posición creada con años de formación, de literatura, de tradición, de llevarlo a misa, ¿tú entiendes? De comulgar. Y que él lo cree eso como... Totalmente. ¿Verdad? Como una verdad irrefutable. Lo mismo pasa conmigo en el sentido contrario. No intente que yo vaya a misa, haga fila, comulgue. No, ¿por qué? Porque yo hace tiempo que abandoné esas líneas. Respeto todo lo que hace la iglesia y lo respeto porque ven acá. Y es que te come el pan de Cristo. No, no, yo no. Es que nos excusan los católicos, ¿verdad? No estamos respetando eso, pero estamos planteando aquí porque esto es un programa democrático, posiciones encontradas. Entonces, al final de cuentas, tú llegas a la conclusión de que es la lucha, el pleito de nunca acabar. Pasa lo mismo como cuando tú quieres fijar la fecha de un examen, sobre todo en la UASA. Tú le dices, miren, de tal fecha a tal fecha comienza... Este examen, si ustedes quieren, yo se lo puedo poner. Vamos a ponernos de acuerdo. Nunca nos ponemos de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que lo van a plantear, probablemente lo lleven al Tribunal Constitucional, va a terminar en el Constitucional, y al final en el Constitucional se va a tomar la decisión que ese tribunal maneje sobre todo producto de quienes están ahí, de lo que piensa cada quien de los que están ahí. Entonces, yo pienso que es un tema manido, que no vale la pena ponerse a hablar. Lo único que lamento es que una norma como el Código Penal esté retenida, esté entaponada en una rendija que no se va a abrir nunca, por lo menos no se va a abrir de la manera como uno entiende que debe de abrirse. No se va a abrir porque, en definitiva, esto es una cuestión de irracionalidad. Irracionalidad esclesial, racionalidad técnica. Y ahí es que viene el problema, porque lo que yo digo es, las cosas no son malas definitivamente totalmente, ni son buenas totalmente tampoco. Pero yo no espero, no espero, no tengo esperanza de que esos dos grupos enfrentados se pongan de acuerdo. Que son dos mayorías, espérate Francis, son dos mayorías, no como Francis quiere decir, porque ahí es que está el problema. Es una minoría, no. Esos que están ahí representan a mucha gente. Nosotros dos no estamos ahí, ¿estamos de acuerdo? Pero no llegan a un 50%. Pero aún así tenemos el derecho. Es que tú no tienes información técnica para saber eso. Tú estás elucubrando. Pero elucubrando. Tú estás elucubrando, te estás inventando cosas. Ustedes están elucubrando cuando están estableciendo aquí que hay un problema de salud. ¿Por qué él me metió ahí? Hay un problema de salud en la República Dominicana por incesto y por violación. Y ninguno me ha dicho cuántas violaciones han sucedido en este país. Para nosotros, ahora, cuántas mujeres han muerto por cáncer de mama en este país. Eso sí es un problema. ¿Cuántas mujeres por producto de la violencia que se genera en los hogares mueren en este país? Eso sí es. Señor, lo que pasa es que usted no ha leído en contexto lo que se está planteando nunca. Nunca no se está liberando el aborto. No, no. Pero es que tú abapilar. Tú no sabes cuál es el problema. Tú tienes meses hablando de algo que no ha leído. ¿Cómo que no ha leído? Te lo voy a explicar, termina. Te lo voy a explicar. Pero tú me estás faltando respeto porque yo te he dado a ti los temas y cómo yo me veo como hombre para ayudar a que se entienda. Lo primero es que ustedes están equivocados porque esto no es un asunto de iglesia. Bueno. Esto es un asunto constitucional. La palabra no sería equivocado. Tenemos posiciones diferentes. Bueno, pero mira lo que me dice Amado. Aquí en el aire se le puede faltar respeto a un compañero que estoy lucubrando, que estoy... Por Dios. Eso no es faltarte respeto. Claro que sí. Tú tienes que tener unos niveles... Claro. ¿Qué nivel? Oye, de aceptación del lenguaje. Cuando ustedes lo hacen... Del lenguaje, claro. Cuando ustedes lo hacen para poder... Decirte que tú estás lucubrando. Cuando ustedes lo hacen para poder sobrellevar mis opiniones. Cuando ustedes lo hacen para poder sobrellevar mis opiniones. No, hombre. Esa intolerancia... Busca un diccionario para que vea lo que significa... Ahora bien. Ahora bien. Le propongo que debatamos aquí argumento. No, pero óyeme una cosa. Vamos a debatir argumento. Yo lo que quiero que me entiendan. ¿Verdad, Amel? Están equivocados. Porque esto no es de iglesia. Y vi a una persona hablar de que el presidente tiene que cumplir lo que prometió. Sí, lo prometió. Pero no puede. Lo prometió. Está incluso... No puede. Está incluso en su programa de gobierno. Sí. Si alguien ha leído... Sí. Que muy poca gente lo ha leído. El programa de gobierno de Luis Abinader está incluido las tres causales. No, mire una cosa. Él tiene una concepción y no está obligado a ser legislador. Ah, pues no se lo dije. Él está obligado a ser presidente. Pero lo prometió. Y no hay promesa. Si es una posición del presidente, yo se la acepto. Que está en el programa de gobierno. Entonces, cuando hablamos de esas tres causales, si nos dicen a nosotros que son... Que van a ser gratuitas cuando se trate de estos temas, resulta que hoy día hay un cálculo que le va a salir a Argentina y en el mundo, anda por los 426 dólares el aborto terapéutico, farmacéutico. Y el aborto clínico anda por los 736. Pero, Francis... Cuando hablamos de la cantidad de abortos que existían, cuando decían que había abortos clandestinos, es un tema económico. Francis... De grupos que están promoviendo la inserción de ese tema dentro del grosor de lo que se paga aquí. ¿Tú sabes cuánto va a terminar Argentina? 4.000 millones de pesos. En los países... En los países... Atención, el Pulio que nos está viendo. En los países donde se permite el aborto, hay menos abortos que donde no se permite. Pero no te estoy dando estadísticas. Pero yo estoy dando estadísticas de la OMS. Oye, oye, oye. No, eso es falso. En los países... Pero búscalo. Claro que sí. Oye, Francis. De cero a así. Me paro de aquí y voy y lo busco. Oye, ¿por qué yo digo? Oye, ¿por qué yo digo que la discusión es bizarra? Oye, ¿por qué yo digo que la discusión es bizarra? Oigan esto. Será inconstitucional lo que hagan los legisladores mañana. Oye, oye. El Código Penal no permite el aborto. No lo permite de entrada. El Código Penal, la ley 550. Bueno, la antigua ley 550 que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por un asunto de procedimiento. El asunto es que no lo está permitiendo. Porque si lo permitiera, no apareciera en el Código. Lo que el Código está poniendo son tres excepciones. Lo que quiere decir que el aborto está castigado en la República Dominicana. Cuando es de manera media de la ganaria. Yo me quedé embarazada. Porque eso es lo que se ha planteado. Por eso es que yo te digo, tú no has leído a fondo el asunto. Porque definitivamente está discutiendo algo que no tiene. Cuando una mujer la viola. Pero espérate, la ley lo prohíbe, el Código, el proyecto de Código lo prohíbe. Es una tortura. Lo prohíbe. La niña de 16 años que tenía cáncer. La excepción. Y no le permitieron interrumpir su embarazo. Y murieron los dos. Te está permitiendo tres excepciones en caso particular. Entonces, el problema de nosotros como sociedad es que todos los temas, lo importante y lo que no son importantes. Oye, los temas en este país importantes y lo que no son importantes, los pensamos con el corazón. Sí. Y ahí vienen estas cosas que ustedes ven. Pero tranquilos que eso va a llegar. Que desde que uno dice que no, no, hay tres gentes nada más. ¿Y qué sabes tú? Tú no tienes un estudio, una minoría. Pero ¿quién te ha dicho a ti? Búcame el estudio científico que te diga a ti que el 10% de la población dominicana es la única que apoya las tres causales. Pero tranquilos que eso va a llegar. Entonces, no podemos seguir como sociedad pensando con el corazón. Metanse eso en la cabeza. Miren, el pastor Brunel Lo Bueno, excusa a mí Israel. Vamos a la pregunta. El pastor Brunel Lo Bueno nos envió un video. Aparentemente él está viendo, aparentemente no, lo está viendo el programa. Y él envió un video sobre eso. Se grabó rapidito y envió un video. Si podemos colocarlo, por lo menos 30 segundos para ver la opinión de él como pastor evangélico al respecto. Pero, ¿tiene más de 30 segundos? Sí. Porque lo bueno sería aprovechar un momento, ¿verdad? Y ponerlo completo. Bueno, ustedes determinarán. Creo que sí, el video tiene naturalmente más de 30 segundos porque él veo que tiene 2 minutos y 19 el video. No sé si lo podemos ver, muchachos. Quizás en 30 segundos no vamos a poder ver nada. Vamos a ver. Ahí está el pastor. Vamos a ver. Dios en cuanto a las tres causadas, incluyendo el aborto. Ahora bien, nosotros como cristianos, como ministro, como pastor, como ser humano, nunca podemos estar de acuerdo. Nunca podemos estar de acuerdo porque no podemos ponernos a la realidad de lo que establece la Biblia. Dios da la vida y solamente Él puede quitarla. Ahora bien, si los que están a favor del aborto, ¿abortaron a sus hijos? ¿Desecharon lo que hoy son sus hijos, sus hijas? Entonces, pienso y quiero que seamos como práctico, lo más práctico posible. Hágase usted la idea que el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Sabinadel, hubiese sido abortado. Hubiésemos tenido el presidente que tenemos. Si hubiese sido abortado el doctor Leonel Fernández de Reina, Danilo Medina, entre otros tantos. Entonces, me uno al sentir de los hombres que tenemos temor a Dios. Diciendo no al aborto. Si hubieran abortado a todos los diputados y senadores que actualmente tenemos. Yo creo que esto es algo que tenemos que irnos a la palabra, a las sagradas escrituras. En el caso mío, yo uso mi Biblia como ministro, como pastor evangélico, pero nunca he dejado. Muy bien, gracias a Brunildo. Hay que decirle al pastor Brunildo, a quien le tenemos mucho aprecio y mucho respeto, que hay gente que no lee la Biblia, que lee otros libros, por ejemplo, que leen el Corán. Y hay gente que no lee nada, que no le interesa y que no cree nada de eso. Y eso son más fundamentalistas que lo de la Biblia. Entonces, es importante saber que hay diferentes corrientes de pensamiento. Así mismo es. Señores, la pregunta del día, ¿está usted a favor o en contra de la despenalización del aborto en las tres causales? Esa es la pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Miren, el número que termina en 6524 es un número internacional. Le dice, bueno, tía, quiero saludar a una pareja de esposos que no se pierden el programa. René, el holandés, y Maribel, de parte de su amigo Miguel Rosario. Miguel Rosario nos habla desde Manhattan, allá en Nueva York. Saludos para todos. Víctor Ureña nos manda este video a propósito de la Biblia. ¿No está ahí, Víctor? Bueno, parece que no ha cargado. Vamos a verlo más adelante, de cómo está Villarriba, o cómo estuvo este fin de semana. Full de gente en caravaneo. ¿Caravana o de qué? ¿Cómo que dicen en la calle? Teteo, eh, teteo. Ah, caravana. La gente estaba en teteo. Caravana de... No, no, la gente en una estación de combustible bebiendo romo, todo el mundo junto, sin mascarilla. Así que adiós, que reparta suerte a los que creen en Dios. Tenemos una llamada. Sí, que entonces lo que nos... Aló. Sí, buenos días. Hola, profe. Oiga. Adelante, doña Tima. Yo tengo una solución. Yo tengo una solución. Eso está en manos de los médicos. Eso está en manos de los médicos. Es la conciencia de ellos la que dice. Estoy en contra del aborto en un sentido. Ajá. Si una mujer sale embarazada, tengo a su muchacho, debo en adopción, y problemas resueltos. Y no hay que hablar tanto. Los maestros dan clases. Los policías cuidan en la calle. Cada institución tiene su compromiso. Su cierra. Bueno, ahí está la participación de doña Tina. Miren, Francisco. Dice, buenos días. Así mismo, como están parados frente al palacio, pidiendo que se apruebe el aborto, así mismo, en par de años se pararán pidiendo que se apruebe el consumo de droga. Eso también va. Eso deberían despenalizar la droga y se acaba la violencia. María Esteve dice... Eh...